Gestión de permisos Asignar permisos a usuarios sobre los directorios a los que pueden acceder o los archivos que pueden modificar es esencial para agregarle seguridad a los documentos de la organización. Para asignar permisos, debes de entender la nomenclatura que maneja tu sistema operativo. En el caso de Linux, se utiliza este comando junto con la siguiente nomenclatura. A. Indica que se aplica a todos los usuarios y grupos. U. Indica que se aplica solo al usuario que está usando el comando. G. Indica que se aplica al grupo al que pertenece el usuario. O. Indica que se aplica a los demás usuarios. Signo de más. Se asigna un permiso. Signo de menos. Se quita un permiso. R. Indica permiso de lectura. W. Indica permiso de escritura. X. Indica permiso de ejecución. Ahora, para poder utilizar los permisos, tendremos la siguiente sintaxis. Por ejemplo, si quieres darle permiso a un usuario que quiera ver el directorio Home, de otro usuario, sigue estos pasos. Como root, dirígete al directorio Home con el siguiente comando. Escribe y presiona Enter para ver a todos los usuarios. Después, escribe para ver los permisos de los directorios. Según esta nomenclatura, se observa lo siguiente en todos los directorios. Esto significa que solo el propietario puede tener acceso a la información. Para cambiar esto, escribe el siguiente comando y el nombre del directorio. Después, escribe para ver los nuevos permisos. Para agregar a otros usuarios, ahora escribe lo siguiente. Más nombre del directorio. A este directorio, ahora pueden entrar todos los usuarios. Los directorios Home de cada usuario solo pueden ser accesados por el usuario root y por el propietario por default. No es muy seguro darle acceso a todos los usuarios, por ello hay que revocar los permisos siguiendo estos pasos. Como root, dirígete al directorio Home con el comando. Escribe y presiona Enter para ver a todos los usuarios. Escribe para ver los permisos de los directorios. Según esta nomenclatura, se observa lo siguiente en el directorio modificado. Para cambiar esto, escribe el siguiente comando y el nombre del directorio. Después, escribe para ver los nuevos permisos, que deberán aparecer de la siguiente manera. Para retirar a otros usuarios, ahora escribe el siguiente comando y el nombre del directorio. A este directorio, ahora solo pueden entrar el usuario root y el propietario. Si asignas un permiso a todos los usuarios del grupo al que perteneces, estos podrán acceder al directorio. Si deseas que solo puedan ver lo que haces y no modificarlo, debes dar permiso de lectura con el siguiente comando. Gracias. Gracias.